Donde nos hieren a una persona de 41 años, esta persona recibió tres impactos en el cuerpo, inmediatamente fue trasladado a un centro asistencial y se le está brindando todas las medidas en este centro asistencial. También tuvimos otro caso sobre las 18 horas, una persona también lesionada con arma traumática y presenta tres lecciones, dos lecciones con proyectil en la región lumbar y una en el brazo izquierdo. Estamos continuando los planes, hay un trabajo muy coordinado con nuestras unidades en los diferentes cuadrantes, estamos estudiando para incrementar los cuadrantes acá en nuestra ciudad, que obviamente eso nos va a ayudar al tema de prevención aquí en nuestra ciudad.